Yo ahora te voy a llegar a un lugar donde podemos ver claramente una gran defecación del enano Agustincito. Seguime por acá, por el parque. Podemos ver a las chicas acá del club. Chicas, saluden. ¿Qué hago con esto? Floppy, Sofie, esta maleducada, siempre rompe todo. Y roba, sigan. Roba en la playa. Y rompe, y rompe a la playa. Venga. Floppy, que jaja. Hijo de puta. No, adidas, ardidas me parece. Bueno, adidas. Ya sé ahora la que los quiere devolver, pero ya es tarde. Eh, eh, locos, vamos a ver tu caos. Pelotas. Vení, vení. Vamos a ver esta defecación muy grande. Las moscas, las moscas. Y las moscas atacan, cuidado, cuidado que atacan. Son africanas. Malucao, malucao. ¿Qué es un recado, eh? ¿Eh?